Bien, y a dos días de una nueva audiencia en el proceso contra el senderista Abimael Guzmán y su cúpula, crecen los pedidos de inhibición para el juez Dante Terrell. El Poder Judicial ha dicho que no intervendrá en el caso, pero el fiscal, con apoyo del nuevo procurador, considera que Terrell debe dar un paso al costado. Se sabe que Terrell Crispín ya tomó la decisión de quedarse firme como presidente del tribunal que juzga a Abimael Guzmán, pese a las críticas. En la próxima audiencia en la base naval, no se descarta que otro miembro de la sala, el fiscal superior Edgar Chirinos, podría solicitar la inhibición del magistrado, aunque no existiría causal que respalde dicho pedido. De acuerdo al código procesal penal, inhibición del juez procede cuando directa o indirectamente tiene interés en el proceso, cuando tenga amistad o no con el procesado, cuando haya intervenido antes como juez o fiscal en el proceso, o testigo o abogado de una de las partes. O alguna otra causa fundada en motivos graves que afecte su imparcialidad. En consecuencia, y la recusación tiene todo un trámite, y si él acepta la recusación, él va a rechazar la recusación, porque si él acepta la recusación, estaría aceptando que sí está en curso en esos impedimentos. Va a rechazar, y lo cual va a ser apelado el incidente de la Corte Suprema, y esto sí va a demorar. A los pedidos que sin IVA se unió el de un grupo de familiares víctimas de la violencia. No solo es la destitución de Terrell Crispín, sino el inicio de una investigación de la OCMA respecto a los antecedentes de todos los magistrados que estén conociendo casos de terrorismo. Sin embargo, la posibilidad que sea removido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial quedó descartado, luego que el presidente de la Corte Suprema aseguró que no intervendrán en el tema. No, no, no. Es una decisión jurisdiccional la del magistrado, si considera que debe continuar o no. Pero el piso no está parejo. El procurador Guillermo Cabal es otro de los que creen que Terrell debe dar un paso al costado por el bien del proceso. Aunque hay otros que apuestan por la permanencia del cuestionado vocal. Si Terrell va a volver a fracasar, tiene que inhibirse porque ya el cuestionamiento que se le ha hecho es terrible y el mal que se ha hecho él mismo a la sala y al Poder Judicial es muy grave. Este viernes 12 seguirá el juicio oral contra Guzmán y la cúpula senderista. La expectativa es creciente. La justicia tiene la gran oportunidad de reivindicarse ante los ojos del país. Paola Pejoves, 24 Horas.